Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle nuevamente desde la Asociación del Oriente Colombiano y tener una nueva semana de Inverso, el folleto hecho y para los jóvenes. En esta semana trataremos un tema esencial para nuestra iglesia adventista del séptimo día titulado Organizados para Servir. Antes de esto, algunos anuncios parroquiales. Si usted en su iglesia tiene el deseo de estudiar el folleto de Inverso y desea conocer a profundidad cómo es Inverso y cómo implementarlo en su iglesia, por aquí abajo vamos a estar dejando los números de teléfono donde usted se puede comunicar para que usted obtenga su folleto de Inverso tanto en su iglesia, si usted es un ministro o un pastor, pueda tenerlo también en su distrito. Ahora sí, vamos al tema principal de esta semana, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Te invito a inquinar el rostro ahí donde estás y oramos. Querido Dios que estás en los cielos, damos infinitas gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia y tu perdón ha estado con nosotros hasta este día. De forma especial te pedimos, Señor, que al meditar en tu palabra y al repasar lo que has dejado para nosotros esta semana, te pedimos, Señor, que nos puedas dar discernimiento y entendimiento, Señor, y que el mensaje que tú tienes para nosotros pueda ser aplicado en nuestra vida. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. El tema de esta semana tiene como título Organizados para Servir. Desde el principio, desde la fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ha tenido como regla principal la organización. Incluso, desde mucho antes de ser conocida como Iglesia Adventista, nuestros pioneros fundaron las bases organizadas. Pero no fue hasta 1861 cuando las congregaciones en Michigan decidieron organizarse como una asociación independiente. ¿Por qué mencionar o por qué es importante organizarse para servir? La organización eclesial es importante para el avance de la misión. Dios no puede bendecir en medio del desorden. Dios no puede bendecir en medio de donde no hay una planificación, donde no hay una certificación de parte del Señor como un Dios de orden. Es por eso que nuestra Iglesia, desde los propios inicios, desde mucho antes, plantaron como la organización vital. Ahora, ¿de dónde surge la necesidad de organizarse como una asociación? Bien, nace de la necesidad de expandirse, de crecer. Y una herramienta útil de expansión fue el Ministerio de las Publicaciones. La primera revista fue La Verdad Presente. Fue la revista donde se empezó a imprimir. La hermana Elena recibe esta visión, se la comenta a su esposo, le dice, mira, es necesario que empecemos a imprimir. Al principio será pequeño, pero con el pasar del tiempo será un ministerio fuerte y poderoso. Y hoy en día, en Yadpa, vemos esta promesa cumplida. Es por ello, es a la necesidad de expansión, donde la Iglesia ve la urgente necesidad de organizarse. Necesitaban empezar a publicar, necesitaban tener la normatividad de lo que el contexto lo implicaba. Así que dijeron, hay que organizarnos, hay que ir a cumplir con nuestro papel. Y la única forma de hacerlo y de hacerlo bien para tener alcance es organizados. Hoy en día, ese principio sigue estando con nosotros hoy también. Nuestra Iglesia se ha organizado por asociaciones, uniones, por divisiones, por distritos, por Iglesia. Y de lo más pequeño que son nuestros departamentos de Iglesia. Departamento de Ancianos, el Departamento de Diáconos, el Departamento de la Mujer, el Departamento de Jóvenes, el Departamento de Ministerio Infantil. Esto con el único fin de tener expansión. Una Iglesia cuyo principio no está centrado en la organización, difícilmente crece, difícilmente avanza. Y si lo hace, tarde que temprano termina fracasando porque su organización no está bien cimentada. De hecho, tenemos ejemplos claros donde la Iglesia se organiza y cuando no, como el caso de la mujer fiel y la mujer infiel de Apocalipsis. Y hemos examinado Apocalipsis 12 en nuestros estudios sobre el gran conflicto y el espíritu de profecía. Cabe aclarar que organizarse desde el principio es el éxito también del final. Si ustedes notan todo el recorrido a lo largo y ancho de la Biblia, no hay nada que quede suelto. Las escatologías, las profecías del último tiempo están establecidas milétricamente para que el cumplimiento de ellas sea efectivo, pero es gracias también a la organización. Ahí, en Apocalipsis, me gusta el ejemplo o de la forma en que está organizado el libro de Apocalipsis. A partir del capítulo 10, Apocalipsis 10, 12 y 14, son tres capítulos claves que exponen la historia, el mensaje y el alcance mundial de la Iglesia remanente. Mateo 24, 14, dice que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Y aquí viene y surge la primera pregunta. ¿Desde nuestra Iglesia nos estamos organizando para cumplir la misión? ¿Desde el Departamento de Jóvenes nos estamos organizando para cumplir la misión? Porque si nuestro alcance no sale y traspasa nuestras paredes, nuestro barrio, nuestra comunidad, difícilmente seremos parte del cumplimiento de esta profecía. El Señor ha pedido que desde la organización nuestro mensaje pueda tener alcance como está establecido en Apocalipsis 10, 12 y 14. Es por ello que surge en este tiempo una necesidad urgente. Hay un presidente de Estados Unidos que ya falleció que planteaba la siguiente frase. Si no somos nosotros, entonces ¿quiénes? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Tenemos claras las profecías. Tenemos claras y sabemos que el Señor ha de volver y ha de volver pronto. Las señales ya lo anuncian. La pregunta que queda, que estoy haciendo yo en la organización de mi iglesia local para un alcance más allá de lo esperado. Y cuando decimos mundial queremos como abarcar muchas personas o abarcar más países y surge el deseo de ser misioneros. Pero usted puede tener un alcance más allá de su iglesia cuando usted le habla a su hermano, cuando usted le habla a su vecino, aún mejor cuando usted da testimonio y es ejemplo en su comunidad. De esa forma nos organizamos para tener alcance. Si nosotros apreciamos la lección de este trimestre está hablando de misión. Desde la iglesia a nivel mundial se está hablando de misión. Es un llamado claro a un despertar, a organizarnos como iglesia y decir necesitamos salir a cumplir la misión. Uno de los temas principales que tocaba Inverso esta semana en interpreta es restaurar al original. Dice en Apocalipsis 12 es la historia de una mujer que sale victoriosa del ataque de un dragón enfurecido. La única forma de que nosotros podamos alcanzar éxito es volver a la iglesia original de la cual surgió la iglesia conocida como la iglesia del librito negro que predicaba lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Hoy en día, lastimosamente dentro de nuestras iglesias se ven diferentes corrientes diferentes pensamientos que se apartan completamente de lo que el Señor ha establecido. Queremos servir a un Dios pero servirlo a la manera en que yo creo que está bien o a la manera en que me siento cómodo sin interrumpir mis pasiones sin interrumpir mis tentaciones y mis tendencias. Y para restaurar el original el Señor dice tienes que apartarte de todo lo malo y lo único en lo que te tienes que centrar es el cumplimiento de la misión y predicar lo que ya está establecido en mi palabra. Es por eso que la única forma de tener éxito en el alcance de la predicación del Evangelio es volver al original. así como hoy la historia muestra como muchas personas intentaron plantear propuestas propias pensamientos propios intentaron adorar a Dios desde su liviandad desde su tibieza estoy con Dios un pedacito pero entre semana otro poquito pero no con Dios con lo que me gusta haciendo lo que mejor me plazca y hablo quizás a una población juvenil hablo quizás a una iglesia joven hablo quizás a un joven el cual ha creído que y sabe que debe vincularse con el cumplimiento de la misión pero se le es difícil apartarse de sus tentaciones la única forma en que nosotros como jóvenes podemos cumplir la misión es decirle no a todo lo que me aparta del Señor y acercarme al Señor para desarrollar el cumplimiento de la misión no se puede nunca se podrá salir a buscar a personas si nosotros necesitamos ser también rescatados necesitamos restaurar esa iglesia del original necesitamos volver a ser esa iglesia firme en su doctrina firme en su creencia y que no tambaleaba y que no acomodaba la creencia y la doctrina a lo que mejor parecía sino a lo que el Señor había establecido en un escrito esta en invita dice el Señor fidelidad en medio de una experiencia de desierto Jesús desempeña un papel central en Apocalipsis 12 siendo mencionado en los versículos 4 y 5 como el hijo varón que gobernaría todas las naciones con vara de hierro fidelidad en medio de una experiencia de desierto en nuestra iglesia en ocasiones surge la pregunta de por qué hay tanta maldad en el mundo porque la iglesia está como está y a veces como que le queremos hacer responsable de todos los problemas que hay en nuestra iglesia hacer responsable de todos los problemas que hay en nuestra vida espiritual hacer responsable de todos los problemas que hay en nuestra familia a cosas y personas externas y el Señor demanda de nosotros fidelidad en medio de todo sin importar cuál sea el panorama sin importar cuán difícil parezca tu situación actual sea espiritual sea económica sea familiar sea laboral el Señor dice sean fieles en medio de una experiencia de desierto la experiencia de vivir en un desierto es bastante común a lo largo de las escrituras aparece Moisés aparece Oseas que fue llamado al desierto y el Señor habló a Oseas en el desierto Moisés es un ejemplo claro de ello Dios le enseñó paciente y tiernamente durante su estancia en 40 años en el desierto no sé qué dificultades podrás estar enfrentando hoy no sé si estás pasando por un desierto no sé si las tribulaciones que han llegado a tu vida durante esta semana parecieran que son más fuertes que cumplir tu propósito para el cual Dios está llamado aparte de organizarnos aparte de cumplir la misión aparte de hablar a otros Dios demanda una iglesia fiel una iglesia que se mantenga fiel ante las adversidades Dios bendice sobre el orden y Dios bendice sobre la fidelidad y para que haya fidelidad tiene que haber orden en sus cosas y a veces nosotros prolongamos y extendemos nuestra fidelidad quizás este día no quizás puede ser mañana mañana cambio mañana mejoro mañana creo que si puedo comprometerme y ronda otra vez la pregunta si no somos nosotros jóvenes que terminaremos de cumplir la misión entonces quien estoy más que seguro que en su iglesia como es común quizás los que hacen y cumplen la misión son los más antiguos en la iglesia son las personas de edad y esas personas que cuando preguntan quien está dando estudios bíblicos levantan su mano valerosa con unos pies cansados pero el día que nuestros hermanos falten quien lo hará si no somos nosotros quienes el propósito final de la iglesia es este organícense para cumplir la misión esto es la tarea más importante el señor te llama joven a que tú puedas organizar tu vida espiritual puedas ser fiel al señor y mediante esto puedas cumplir la misión es de vital importancia que organizes estos aspectos en tu vida la venida del señor se aproxima se acerca necesitamos organizarnos para cumplir la misión somos los hijos de una iglesia que nació desde el orden que nació fundamentada y que al final de los tiempos también terminará bien fundamentada necesitamos que tú y yo nos vinculemos a la gran organización de la iglesia y cumplir la misión eso fue el estudio de la sexta semana organizados para servir ahí donde estás te invito a cerrar tus ojos y nos despedimos querido Dios delante de tu presencia exponemos una petición sincera y es que nos ayude el señor para organizar nuestra vida espiritual organizar el señor todo lo que quizás no está bien y que como resultado podamos ser parte de la gran organización de la iglesia adventista del séptimo día iglesia que procura la predicación del evangelio hasta los últimos días de esta tierra te pedimos señor que nos ayude a ser jóvenes que nos dedicamos a organizarnos a cumplir la misión esto lo pedimos señor no porque haya mérito alguno en nosotros sino en los méritos santos de Jesús amén querido joven que el señor te bendiga y nos vemos en una siguiente semana de inverso Dios te bendiga 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 Dios te bendiga